¿Cuál es la apreciación que tienen desde vuestro grupo para apoyar esta iniciativa? Hay una inquietud respecto a los recortes en la educación pública, que todos sabemos, los impagos a los centros educativos en lo que es la calefacción, la no reposición de los profesores, la falta de medios, básicamente la educación pública, todo y que también afecta a la concertada. No solo son recortes sociales, sino recortes democráticos, porque la dirección política de la policía, la delegada del gobierno, ha actuado de una forma ineficaz, incapaz y por tanto ahora estamos en una situación de cierta indefensión y de recortes también democráticos respecto a quien tiene la obligación de preservar nuestros derechos democráticos. Cuando me llega el parte de diligencias penales contra un joven, contra un menor, yo me pongo en contacto con la delegación del gobierno, creo que es mi obligación, les pido una reunión, les llamo y les digo que la situación se les ha ido de la mano en la primera carga policial de los 30 jóvenes del Instituto Luis Vives el miércoles en una plaza céntrica. No recibo respuesta hasta el lunes y la delegada del gobierno con jóvenes en la prisión, detenidos, mejor dicho, no en la prisión, en los calabozos de la policía, se va al Congreso del PP. Yo no culpo a los policías porque cumplen órdenes, responsabilizo a los mandos políticos de la policía. Una de las causas por las que estamos en la situación en la que estamos es que la incompetencia se ha premiado y en estos momentos ya teníamos antecedentes de la delegada del gobierno. Y ahora creemos, creemos, es una opinión, que Valencia ha sido escogida para dar un escarmiento a aquellos que se manifiestan de forma pacífica para evitar y dar una señal de aviso que no se van a tolerar ciertas cosas. Eso es lo que creemos que ha pasado. Para hacer una concentración no hace falta autorización con comunicarla suficiente y en todo caso, si se produce eso por parte de los chavales, es un acto no ilegal. Es un acto, si quieres, de una falta sancionadora de ámbito administrativo. Y entonces vamos a hacer un abrazo a nuestro instituto porque ha sido vulnerado en su tranquilidad, en su civismo, con desplegamiento de propuestas en positivo. Pero una apuesta de civismo fueron los jóvenes, que a las porras respondieron con libros. Invitar a la ciudadanía también que se informe y que forme parte también de estas reivindicaciones que nos afectan a todos los ciudadanos. Entonces hacemos una llamada a la pacificación contra la violencia. Pero es violencia hurtar el futuro a nuestros hijos. Nosotros hemos sido precursores en la denuncia de todo esto, de la honradez, que es un valor muy valenciano. Los agricultores valencianos vendían las naranjas dando la mano. Y eso se ha vulnerado todo y hemos entrado en una espiral de avaricia y de unos gobiernos que no responden a los objetivos de la ciudadanía. Y entonces nosotros hacemos una llamada a regenerar la política y la forma de hacer política. Y entendemos que la política del siglo XXI ha de ser al lado de los ciudadanos, buscar nuevas formas de participación ciudadana. Decía que los jóvenes eran apáticos, que no tenían ideales, que no tenían valores. Han dado una gran lección. Y creo que se ha dado una lección de dignidad ante unos gobernantes que no están a la altura de las circunstancias. Y lo único que han hecho es intentar ocultar la verdad. Gracias. 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 Gracias.